¿Qué es la película de James Dean? ¿Qué es la película de James Dean? Toda esa mítica viene rodeada un poco por el momento histórico trascendental que vive Estados Unidos y sobre todo por la figura del actor. De un grupo de actores juveniles que hay que decir que han vivido después de esta película la tragedia que se vive ahí en sus propias carnes. Es porque Dean sufrió un accidente de tráfico y falleció. Natalie Wood falleció en un bote, en un accidente marítimo. Y Sal Mineo, el actor que hace de Platón, fue asesinado a navajazos por una pandilla, por un grupo de pandilleros. Así que es una de esas películas que son premonitorias de lo que luego ocurre en la vida real. Y bueno, la película también es un icono estético. A partir de esta película yo creo que se fijan todos los arquetipos del Instituto Americano, de las chaquetas, de las taquillas, de los peinados... Sí, la gran influencia que tiene, por ejemplo, en West Side Story, que es de tan solo seis años después, hay escenas que son calcadas de Rebelde sin Causa. Y bueno, más cerca de nosotros, The Gris, por ejemplo, la película de Brillantina, de John Travolta y Olivia Newton-John, pues está muy, muy, muy influenciada por Rebelde sin Causa. Y bueno, efectivamente, el mundo de los high school, de los institutos y de cómo ya en Semilla de Maldas salía esa América, digamos, violenta de la gente joven que no se integra, que tiene un problema de desarraigo enorme con sus padres, con sus familias y que, bueno, pues en ese desarraigo se encuentra en la violencia latente un escape, una salida. Yo creo que aquí estos chicos lo que hacen es llamar la atención, llaman la atención de sus padres, que, en fin, hay un auténtico abismo que separa a los padres y a los hijos. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen con peleas a navajazos, lo hacen yéndose a un acantilado a hacer esa carrera de la muerte, o lo hacen escondiéndose en una mansión abandonada y provocando el follón que provocan ahí con toda la policía del condado prácticamente llamando a la puerta, ¿no? Sí, yo creo que la tragedia de la guerra, el trauma, todavía está muy vigente porque, bueno, vemos, por ejemplo, al principio, al entrar en el instituto, vemos un disparo y se levanta, se iza la bandera, o, por ejemplo, hay un chico de la banda que imita a Hitler, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos esos, la violencia, el trauma, todavía sigue muy vigente. Estamos hablando de 15 años después de la guerra, o 10 años, son 10 años. Exactamente, 10 años. La película se hace a lo largo del 55 y la guerra termina en el año 45, claro. Esta es la generación, la generación que sale reflejada aquí, es la generación de los hijos cuyos padres combatieron en la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron enormes problemas de integración cuando volvieron del frente y se encontraron con estos chavales recién nacidos, o de muy corta edad, y ese problema de integración lo viven en sus casas, en sus familias, en sus hogares, y todo eso sale a la luz cuando ellos son adolescentes o jóvenes como aquí, que están en torno a los 17, 18 años. Sí, porque el problema de la... Perdona, sobre lo que decías de la llegada al instituto, hay algo que me ha llamado siempre poderosamente la atención en esta película, y es el respeto que se inculca en el high school a la bandera con ese disparo, y todo el mundo sabe que se va aizar la bandera de los Estados Unidos, y en segundo lugar, el respeto que hay sobre la propia institución. Hay un sello del high school, que por cierto es el Instituto de Santa Mónica, la ciudad es imaginaria, no existe esa ciudad de nombre Dawson, es Santa Mónica, el Instituto de Santa Mónica, y nadie puede pisar ese escudo situado en la entrada principal del high school, y ese chaval que es recién llegado no se da cuenta y lo pisa. Y de alguna manera ahí empieza todo su calvario, ¿no? Sí, curiosamente, se me viene ahora... No me he dado cuenta la primera vez que vi la película, pero una vez que la vuelvo a ver, el chico que le avisa con buenas intenciones de que no se puede pisar el sello, de repente alguien le da por la espalda, y le da por la espalda Platón. Exactamente, salmineo, sí señor. Muy premonitorio también. Claro, es decir, un chico que ya está sufriendo acoso, a su vez acosa a alguien que es más débil que él. Sí, porque él en ese momento ya se ha dado cuenta de que tiene un protector en James Dean, en Jim. Creo que él, nada más verle, nada más conocer a Jim Stark, se da cuenta de que ese puede ser, que puede ser el sustituto de su padre. Su padre está ausente, su padre le envía un cheque todas las semanas, él desprecia completamente el cheque porque lo que quiere es un padre realmente. Su madre huye de su lado cuando tiene unas vacaciones y se marcha a Hawái, y sin embargo este chico descubre en Jim Stark al que puede ser su padre. De hecho, en toda la secuencia final de la mansión abandonada, el personaje de Platón lo dice claramente, he encontrado una familia, en vosotros dos he encontrado una familia. Y eso se refleja en la primera escena en la que efectivamente le da un golpetazo al que llama la atención a su padre adoptivo. Sí, y además en la taquilla tiene la foto de Alan Ladd. Alan Ladd, exacto. Que es el arquetipo de héroe americano, ¿no? Es el sol ante el peligro que es precisamente lo que está sufriendo en Jim Stark en ese momento, ¿no? Así es. Yo creo que en el caso de la foto de la taquilla, que es un actor americano, una gran estrella americana, especialmente del cine negro. Alan Ladd con Veronica Lake hizo una pareja maravillosa en El Cuervo y en otras muchas películas, La llave de cristal. Pero ahí hay un detalle de dirección en esa foto, yo creo. Y ese detalle de dirección, a mí, por lo menos, en lo que me dice la película, en lo que me dice la película, me manifiesta la homosexualidad del personaje, que adora a una estrella del Hollywood clásico, pero no a una chica, sino a un chico, a un actor masculino, y que en el fondo al final, cuando le está chacando a él por qué me habéis dejado solo, por qué me habéis abandonado, se lo está diciendo a Jim Stark porque se ha ido con una chica y no ha permanecido con él. Yo veo ahí una latente homosexualidad en el personaje y creo que Nicolas Ray, el director, lo que hace es, a través de esa fotografía y de la manera que él se peina delante de Alan Ladd, delante de la taquilla, creo que ahí se está poniendo eso de manifiesto. Sí, bueno, son detalles que veis a lo largo de la película. Yo creo que la película es muy sutil, no solamente en el descubrimiento de la homosexualidad de Salmineo, del personaje de Platón, como de otros aspectos. Pero bueno, hablaremos de eso más adelante, vamos a centrarnos en el contexto de la película, de los estudios, por ejemplo, estamos en el año 55, la llegada del Cinemascope en 1953, lo que viene es a intentar luchar contra la novedad de la televisión, que es algo que estamos viviendo hoy en día también, es un problema que el cine está sufriendo en estos días. Sí, y además fue un momento histórico del cine, desde el punto de vista técnico, porque el Cinemascope no era, para los grandes directores clásicos del cine americano, no era un sistema muy bienvenido, aquello de que la pantalla fuera tan ancha, que provocaba una cierta confusión en el espectador, si mirabas a la derecha te perdías lo que salía en la izquierda, con esas grandes pantallas en las salas de cine. Sin embargo, Nicolas Ray es uno de los pocos directores que, conociendo el sistema anterior, porque esta es su película número 11, hizo 10 películas antes que esta, conociendo el sistema de pantalla cuadrada, se adaptó muy bien y creo que conectó muy bien con su creatividad personal, con el sistema que proponía el Cinemascope, de pantalla panorámica. Incluso, aquí tenemos un ejemplo de lo que fue Metro Color, Metro Color fue el sistema de color, de técnicolor, que utilizó Metro Goldwyn Mayer, otras productoras utilizaron otro, perdón, este es Warner Color, porque estamos en una película Warner, pero él utilizó el Metro Color en Chicago año 30, en Party Girl, y empleó en La Republic, una productora independiente, el sistema True Color en Johnny Guitar, es decir, que él era un gran especialista en el color y en la pantalla panorámica, en la pantalla ancha, con lo cual creo que es un momento técnicamente muy delicado de la historia del cine, creo que fue la túnica sagrada de la primera película en Cinemascope, una de las primeras, y el cine clásico se adaptó mal a ese nuevo sistema, sin embargo, Ray supo sacarle lo mejor porque se encontraba cómodo con ese formato. Bueno, la anterior película de James Dean, al este elemento, también está en Cinemascope. Sí, eso es, maravillosa película además, que tiene muchas conexiones con esta, claro, en el personaje y en toda la historia de inadaptación del joven. La adolescencia, la relación de los padres con los hijos, pero sin embargo, el Cinemascope no tuvo mucho rendimiento a lo largo del tiempo, finalmente perdió la batalla frente a otros formatos panorámicos como Panavision. Sí, hubo también el Cinerama, que era el de las tres pantallas, que se grababa en tres cámaras y se reproducía con tres proyectores a la vez, que, bueno, hay una primera especie de experiencia de eso, que es Napoleón de Abelganze, una película muda de los años 20, y en el caso del Cinerama creo que fue La conquista del oeste, que es la película más importante hecha en Cinerama. Pero bueno, mira, al final han llegado los ordenadores y ya ni del Cinemascope se habla, ¿no?, ni de Panavision. Bueno, si queréis intervenir en cualquier momento, estamos dispuestos a pasar la palabra. Sí, por ahí. Usted dirá. No, pues, enéve la voz. A ver, pues, ¿se me oye bien? Sí, sí. Ah, vale. Hola, buenas noches. Quería preguntarte si tú ves algunas conexiones de esta película mítica con El guardián entre el centeno de J.D. Salinger y toda esa filosofía del J.D. Coulfield, del adolescente incomprendido, marginado, que de alguna manera se revela contra el sistema y que no encuentra motivaciones alguna para seguir adelante. ¿Tiene algo que ver un poco con esa filosofía que se instauró en los años 50 de los hipsters, de los lejos de toda moral, que dio paso un poco a la beat generation y que dio paso también incluso a los hippies de los años 60? ¿Existe o puede existir alguna conexión con El guardián entre el centeno? Bueno, es pregunta filosófica, ¿eh? A ver, yo por la evolución posterior de Ray como director no veo mucha conexión. Sí que la hay puntualmente en el momento porque estamos hablando de la conflictividad juvenil, ¿no? Y efectivamente esa filosofía que planteas y la derivación que luego tuvo, pues parece tener algo que ver. Yo creo más bien, y además si analizas y estudias un poco las raíces de esta película y las raíces que llevan al director a hacerla, no veo muy directamente relación sobre Salinger y El guardián entre el centeno, no la veo, porque él ha confesado en entrevistas que se le ocurrió la idea de la película repasando sus recortes de prensa recortes de prensa de sucesos relacionados con chicos inadaptados concretamente hablaba de carreras que se habían organizado en un túnel cerca de Los Ángeles en un túnel sin luz y ahí es donde realmente se hacían las carreras no en un acantilado, pero efectivamente en una de esas carreras de la muerte de Blind Race, creo que se llamaban, un chaval murió y él guardó el recorte, coleccionó el recorte y él eso era algo que tenía muy interiorizado porque incluso él, Nicolas Ray como director pone mucho de sí mismo en la película fue también un joven inadaptado hasta que encontró en el teatro y en las artes escénicas y en la interpretación una salida personal, pues fue un poco el personaje de James Dean evidentemente, pues él seguramente conocía toda esa línea filosófica de la que hablas y alguna influencia tendría, pero yo creo que más bien son vivencias personales porque Ray, sus personajes en sus películas hablan por Nicolas Ray hablan por boca de Nicolas Ray y eso ocurre en todas las películas donde habla de la soledad, por supuesto la violencia está muy latente dudo, dudo que Ray bebiera en las fuentes de Schalinger para hacer una película en la que la violencia está a flor de piel aunque fuera en la gente joven porque es que la violencia está en todas sus películas desde Los amantes de la noche, que es la primera película En un lugar solitario, la película de Humphrey Bogart que es un escritor que tiene una vena violenta absoluta aunque desprecia la violencia no puede eliminarla de su catálogo de comportamientos por supuesto, Chicago año 30 hasta 55 días en Pekín y las películas, las últimas superproducciones que él hizo ya en España, rodadas en España tiene un uso de la violencia muy presente y muy personal y bueno, pudo influirle, digamos, esa línea filosófica y dudo más incluso que la evolución posterior lo que has planteado de la generación BIT porque no le veo yo a Ray muy en esa línea no le veo, pero puedo estar equivocado es una opinión personal de todas formas, muy buena pregunta hay que decirlo bueno, Ray planteó un guión, un tratamiento de guión a Warner sobre The Blind Run, que es la que se titulaba así The Blind Run, o sea, decía yo antes Ray, el run, ¿no? y de hecho llevaba ese título el argumento que él escribió sí, y entonces le dijeron en Warner que ellos tenían comprado los derechos de un libro escrito por un psiquiatra que se llamaba Rebelde sin Causa que era el análisis de un psicópata social de un juvenil, ¿no? y entonces, entre él y un novelista empezaron a ver cómo podían sacarlo adelante y escribieron un guión, ¿verdad? sí, fue Lerón Uris, el primer guionista era un experto en literatura y en guiones sobre cine bélico y literatura bélica a partir de ahí, bueno, como muchas veces en el cine clásico todo parte de una pequeña idea él tenía un productor que era John Housman que era el productor de sus primeras películas que creo que esta también la produce él en Warner y se va tirando del hilo y esta es una historia apasionante de cómo se hacen las películas en el Hollywood clásico, ¿no? que es yo a lo que me he dedicado como escritor cinematográfico es a descubrir cómo han sido los procesos de gestación de las grandes películas del cine americano porque me parece apasionante porque hay unos talentos literarios espectaculares hay unos talentos artísticos de interpretación, de fotografía por qué se llama a tal operador de fotografía y no al otro y este proceso de la elaboración de Rebelde sin Causa pues va en esa línea, ¿no? Nicolás Rey cambia varias veces de escritor no consigue que ningún guionista plasme exactamente la idea que él tiene de lo que quiere hacer en Rebelde sin Causa en fin, hay varios avatares en relación con el guión y al final consigue sacar adelante la película pero casi, casi al final casi se frustra la posibilidad de hacer Rebelde sin Causa, ¿no? porque la Warner había muchas cosas que no veía por ejemplo, el final el final, Rey insistió en que tenía que morir Sal Mineo, tenía que morir Platón y sin embargo la Warner intentó imponer un happy end en el que el personaje del amigo de los dos pues no muere, ¿no? y eso no habría tenido ningún sentido eso habría sido directamente destrozar Rebelde sin Causa, ¿no? creo que el final es maravilloso precisamente por eso porque se demuestra que esta gente joven pues tiene que luchar por su destino porque no lo tiene garantizado incluso a la muerte la muerte, que es el último episodio de la violencia está muy presente y en la película mueren dos jóvenes no lo olvidemos y uno resulta herido de bala un tercero, ¿no? así que la gestación es uno de los grandes temas de estas películas, ¿no? sí, bueno, el final es simbólicamente también que es perfecto es decir, hay un sacrificio en el cual se restituye el caos que antes había en el mundo se restituye mediante ese sacrificio y todo vuelve al orden es decir, él acaba con la chica en este caso Jim se arregla la relación con su padre que consigue levantarlo, ¿no? cuando le dice estándar, ¿no? levántate y finalmente su padre le ayuda y lo levanta que era precisamente toda la carencia que había tenido Jim hasta ese momento y llega un señor que se ve entrando en el observatorio Griffith y es Nicolás Ray el director ese personaje que va cuando ya vemos un plano desde arriba y salen las letras de final ese señor que parece el profesor que ha dado la clase al principio puede ser ese personaje pero la persona que interpreta ese paseíto es Nicolás Ray sí, yo creo que el final es el lógico y es el fundamental en Ray llamar la atención sobre el color y la manera en que introduce esos rojos esos colores rojos que son fundamentales en la obra de Nicolás Ray porque es uno de los grandes directores en el uso dramático del color el color rojo aparece en el abrigo de Judy al principio en la comisaría aparece en el sombrerito que tiene el muñequito con el que juegan ese impresionante irrepetible plano inicial con los créditos fue improvisado que fue improvisado porque es una situación muy de Actors Studio es decir que James Dean era un actor del método y entonces él se tira al suelo Ray dice grabar eso rodar eso rodar eso y entonces James Dean está haciendo un ensayo y está creando sobre la marcha por supuesto sin guión un momento mágico del cine que es el arranque de una película en la que vemos a un joven borracho totalmente y jugando con un muñequito que da palmas con unos platillos o algo así bueno el sombrerito que tiene ese osito o lo que sea un mono me parece que es es de color rojo la sangre sobre la camisa blanca de James Dean por supuesto es de color roja la cazadora es de color rojo en última instancia uno de los dos calcetines de Platón es de color rojo con lo cual ahí vemos una digamos una flecha transversal de color rojo que atraviesa toda la película y que tiene unos componentes dramáticos fundamentales para la historia que se está contando así que me cuesta mucho recordar otro director que haya creado tanto con el color porque en Johnny Guitar si os acordáis bueno pues el color es fundamental esos amarillos en las camisas de Joan Crawford o el vestido blanco sobre el fondo de las rocas rojas cuando está tocando el piano en Viena en su salón del oeste o en Chicago año 30 los trajes de Cichariz todo ese uso del color rojo especialmente y del cromatismo con efectos dramáticos pues es impresionante precisamente la famosa chaqueta roja lo que hace es por ejemplo Jim no se pone la chaqueta roja hasta el momento en que tiene la gran discusión con sus padres y finalmente se va a la carrera de coche de manera que simboliza la violencia y es finalmente cuando se la entrega a Platón porque tiene frío se la entrega y en ese momento es como si fuera su fecha de caducidad llamémosle así él pasa el testigo de la violencia y eso parece como que infunde a Platón en esa violencia y finalmente muere y termina no solo eso sino que termina como si fuera amortajado por esa exactamente es una especie después de haberse producido una autopsia cuando el forense cierra la cremallera de la bolsa que guarda los restos mortales pues es exactamente lo mismo lo que hace James Dean al subir esa cremallera de su cazadora recordar que al principio de la película James Dean le intenta ceder su americana al personaje de Salmineo que tiene siempre frío como dice incluso dice en fin la sirvienta que tiene en su casa haciendo las veces de madre dice este chico siempre tiene frío y al principio rechaza rechaza la chaqueta no la quiere y sin embargo al final ya en fin en las puertas de su propia muerte pues Platón acepta el regalo y se convierte en el fetiche más importante de su vida ya lo poquísimo que le queda de vida y es precisamente con esa mortaja de la forma en que se simboliza que Jim ya es un adulto porque está cerrando la mortaja a su propio cadáver de lo que fue y la evolución lógicamente hasta llegar ese momento en el que él llega a la madurez de manera abrupta pues fijaros las grandes películas siempre tienen un viaje interior de los personajes un viaje psicológico es decir cuando veáis un personaje que empieza la película y es de una manera psicológicamente en su forma de actuar en sus comportamientos y al acabar la película es otra persona o ha evolucionado en su manera de pensar y de comportarse eso es una gran película eso es una gran película hay un viaje interior de los personajes desde un punto de partida hasta un punto de llegada y lo que dice Javier es fundamental porque él ya no es la misma persona la que amortaja a Platón ya no es la misma persona que al principio se ha emborrachado en una noche de juerga y la policía la ha tenido que coger de la calle que está tirado en la calle con una cogorza monumental ya no es el mismo en el caso de Natalie Wood en el caso de Judy es al contrario ella empieza de hecho se alude de vez en cuando a que pueda a que pueda estar ejerciendo la prostitución o que vaya buscando porque se le dice el comisario le dice en un momento dado si está buscando compañía y evidentemente es sutil pero podemos pero es vestida de rojo a esas horas pues podemos inferir su propio padre se lo dice su padre claro si eres una muscona o algo así exacto y sin embargo a lo largo de toda la película todos los colores que ya viste van palideciendo luego va por un marrón y luego ya termina de blanco o en un rosa pálido si así es bueno de hecho el abrigo que ella lleva que luego en la mansión abandonada se lo quita pero el abrigo que lleva cuando los dos se suben en el coche y se van a la mansión abandonada es un abrigo claro un color pastel muy clarito efectivamente ha habido una otra evolución psicológica de ese personaje que Nicolás Ray convierte en una evolución cromática es lo que os decía antes el color se usa con fines dramáticos y bueno pues a ver ahí se constata claramente que tenemos tres personajes sumidos en la más absoluta soledad que se encuentran en la parte final y que consiguen como una especie de catarsis de catarsis entre los tres dejan de estar solos aunque dos de ellos sobreviven y uno muere solo una cosa que a lo mejor nuestra audiencia Javier no conoce y es que esa mansión donde se ruedan los planos finales la secuencia final tan larga del desenlace es la mansión de Norma Desmond que era la que era la de el crepúsculo de los dioses de Sunset Boulevard la piscina es la piscina en la que al principio del crepúsculo de los dioses vemos a William Holden ahogado hablando en off es una de las genialidades de Wilder la piscina fíjate hasta que punto tienen interiorizados estos tres personajes la distancia el abismo que les separa de sus padres de las generaciones esa brecha generacional que ellos van haciendo la broma de que uno va a alquilar la mansión a los otros dos y tal bueno tenemos 3 millones de dólares al mes me parece que dicen o algo así y el que va enseñándoles digamos el agente el agente inmobiliario figurado les dice si tienen ustedes niños mándenlos ahí a la piscina como esa será su habitación y así no les causarán problemas ni ruidos ni nada cuando el niño no se habla se les informa exactamente entonces eso es una manera de ridiculizar de alguna forma como sus padres les tratan a ellos es algo muy evidente bueno precisamente dice Stewart el novelista que adaptó el libro dice que es una versión moderna de Peter Pan en la cual ellos se hacen su propio mundo su propia burbuja fuera del mundo de los adultos porque para ellos el mundo de los adultos está gobernado por la mentira por la huida de la verdad por la continua evasión de lo que significa la verdad de la mente de las cosas estoy de acuerdo y si lo dice él lógicamente mucho más y ellos en ese momento en que ven la que han causado toda la policía de los ángeles está esperando un desenlace de aquello se han recluido con un arma además ellos se dan cuenta también en ese momento de lo difícil que es ser padre me da a mí la sensación de alguna forma en esa evolución interior que han tenido hasta llegar al proteccionismo de James Dean sobre Platón pues James Dean el mismo James Dean ha encontrado las respuestas que le exigía a su padre en esa escena súper violenta en la que le tira en el sillón y está a punto de ahogarle le exigía respuestas me tiene yo no necesito la respuesta dentro de 10 años la necesito ahora y necesito que me digas si tengo que mentir a la policía y decir que no estuve en esa carrera de coches o si tengo que decir la verdad que es lo que honestamente debo hacer y a lo que tú siempre me has enseñado que debo hacer como hace su madre claro pero la madre ahí es el personaje que yo creo que queda más ridiculizado por el guión y por el director también porque además la madre es bueno y el padre también es que el capítulo padres en esta película es bueno pues el tratamiento que se les da es demoledor demoledor no recuerdo un solo diálogo escena situación en la que salgan bien parados los padres ni una acuérdate esa escena en la que el padre de Judy le niega un beso a su hija a su hija primogénita además y bueno pues el tema de los padres habría que analizarlo casi da para una tertulia aparte psicoanalítica por ejemplo James Dean en esos momentos en los que la masculinidad era representada por el tipo macho el tipo duro que no tenía sentimientos llega un momento en que James Dean plantea todo lo contrario que es un tipo que en apariencia es duro pero que luego es suave por dentro es generoso es espático y sobre todo es un niño es un niño todavía y no ha salido del cascarón como decíamos aquí o decían nuestros padres en el pasado yo creo que ahora ya no se dice eso de salir del cascarón es extemporáneo eso pues sí efectivamente al final es un niño es muy tierno se ve la forma con la que trata a Judy con la que trata a su amigo a su amigo del día porque una de las cosas que hay que recordar en esta película es que hay una unidad de tiempo todo transcurre en 24 horas no exacta lógicamente pero si hay una unidad temporal muy condensada y por supuesto también de lugar una unidad de acción podemos decir en todo todo ocurre en una zona que yo he consultado mapas y aproximadamente es un kilómetro cuadrado de Hollywood de las colinas de Hollywood Hills pues todo ocurre en Parque Griffith en la mansión que está pues muy cerca de Franklin Avenue que está muy cerquita del Monte Griffith del observatorio el instituto el instituto representa que es ahí en la zona norte de Los Ángeles aunque está rodado como os decía antes en el High School de Santa Mónica el planetario siempre está como una figura ominosa durante toda la película es que el planetario si conocéis Los Ángeles eso uno se puede ya morir cuando ha visto eso y he tenido la oportunidad de verlo y eso es una auténtica gozada para la vista para los sentidos para todo corona toda la ciudad de Los Ángeles se ve toda la ciudad de Los Ángeles desde el observatorio y bueno pues en cada película que sale que luego hay varias películas donde se puede ver y es un lugar muy emblemático de Hollywood pues siempre no sé te da un vuelco el corazón cuando ves ese lugar un lugar muy cinematográfico muy cerca del cartel de Hollywood también y que tiene un protagonismo esencial en la película porque la conferencia que da el profesor al principio a los chavales en el planetario es que recorre también la película atraviesa también la película para llegar al desenlace final en la que Platón hace referencia a la conferencia de este profesor que por cierto nada más terminar la conferencia que él se tira al suelo cuando se produce esa explosión cósmica o algo así por cierto con el color rojo una vez más cuando le levanta James Dean y le dice levanta ya que ya ha pasado el peligro de alguna forma dice que sabrá ese de la soledad que por cierto el subtítulo de esta copia no estaba bien traducido porque dice que sabrá del hombre se leía y sin embargo lo que dice el personaje es que sabrá este señor de la soledad porque ya él está demostrando que es un ser absolutamente consumido por la soledad bueno él decía man alone es decir exactamente el hombre es el que sabrá de la soledad del hombre y entonces es más ambiguo en cuanto a la soledad del hombre en general o la soledad del hombre homosexual sí claro efectivamente y más en los años 50 estamos hablando de una película de 55 donde la homosexualidad en Estados Unidos y en el resto del mundo pues era en fin algo que había que tapar que había que ocultar y que había que luchar y combatir contra ello o sea que sin ir más lejos Sal Mineo fue nominado por este papel el mejor actor secundario en los Oscars y fue el primer nominado a un Oscar en categoría de actor bueno actor no personaje LGTBI homosexual ah pues no lo sabía eso bueno lo cierto es que no gano gano Jack Lemmon gano Jack Lemmon por Mr. Roberts una película bélica que se llamaba eh primera victoria creo que era una película de John Ford eh yo creo que es más importante el personaje que hace que hace Sal Mineo en Rebelde sin Causa que el de Jack Lemmon que merecía el Oscar cada vez que actuaba pero queda más para la historia del cine el personaje de este chico inadaptado que el de Jack Lemmon bueno las palabras de Platón quedan hasta el final de la película tal como decías cuando este profesor supuesto profesor Nicolás Rey entra en el planetario te das cuenta de que él va a abrir el planetario como si no hubiera pasado nada que es al final lo que decía decía Platón todo pasará el hombre desaparecerá la vida desaparecerá la tierra y volverán las estrellas a brillar y todo seguirá igual o sea ha muerto Platón ha solucionado la vida llamémosle así a todos sus congéneres a todo ha salvado el mundo llamémosle así en términos grandilocuentes y el mundo sigue igual sí creo que está está muy bien visto porque digamos el discurso filosófico ya que antes hablábamos de filosofía el discurso filosófico lo pone sobre la mesa en la película el personaje de Platón que creo que es uno de los secundarios más bonitos que ha tenido la historia del cine clásico por cierto ella también estuvo nominada al Oscar absurdamente al Oscar a la mejor secundaria absurdamente porque es una actriz protagonista y es un personaje protagonista pero esas chorradas que tiene la academia de Hollywood muchas veces que hace nominaciones a personajes secundarios como protagonistas o al revés pues provocó eso y ganó Jovan Fleet que es la madre de James Dean en al este del Edén o sea que hay cierta conexión ahí entre las dos películas ¿tenéis alguna pregunta? si no sigo yo aquí y ahora cuando estáis diciendo cuando estabais diciendo lo de los padres que desde luego es vamos lo retrata fantásticamente no entiendo el título de rebelde sin causa porque es que los tres personajes protagonistas tienen bastante causa entonces no sé si viene de que viene de un libro previo como habéis dicho que ya deberían de tener menos causa que estos pero desde luego francamente creo que el título no hace honor a las causas tenía toda la causa porque sobre todo porque además los padres están claramente tratados como los diríamos culpables un poco del destino de estos niños hay un libro previo que se llama rebelde sin causa en inglés traducción exacta traducción literal que está en el origen del proyecto pero que no se utilizó para la adaptación no se utilizó yo creo que lo único que quedó fue el título porque ya os digo que cuando a Nicolas Ray le proponen esa idea él rápidamente tira de su memoria tira de sus archivos de recortes de prensa y ya se centra en la visión que él tiene sobre la delincuencia juvenil incluso a él le cuesta mucho convencer a Warner de que la película tiene que ser de la inadaptación de los jóvenes de la delincuencia juvenil de los jóvenes de clase media o clase media alta las casas donde viven los barrios acomodados en los que viven cuando en realidad la idea que en los años 50 tenía todo el mundo en Estados Unidos era que la delincuencia venía de la marginalidad venía de los barrios oprimidos venía del Nick Bianco de llamada a cualquier puerta Nick Bianco que era John Derek pues era un joven que sale del arroyo y llega a la delincuencia y al crimen a través de a través de su propia marginación y sin embargo Ray quiso hacer algo completamente distinto quiso demostrarle a los estadounidenses que a la delincuencia los jóvenes no sólo llegan por la marginalidad sino también por los problemas típicos de las familias acomodadas esa barrera con los padres y otras muchas de hecho en el propio cartel de la película en la esquina inferior derecha figura y los dos venían de buenas familias bueno pues eso es eso es una de las claves de la película entonces el rebelde sin causa que seguramente encaja más en semilla de maldad la película de Richard Brooks que es la habréis visto todos porque es aquel aula con Glenn Ford creo recordar que era Glenn Ford el profesor que es en fin es una auténtica jaula de grillos y todos ellos son delincuentes en potencia y la forma en que ese profesor se hace con sus alumnos que son gente muy marginada y con grandes problemas de adaptación a la sociedad pues ahí sí que hay una rebeldía sin causa seguramente pero en esta película yo creo que efectivamente no hay causa alguna para que sean rebeldes salvo un poco esa distancia de sus padres ¿no? ¿hay alguna pregunta más? o si no la voy seguro que hay alguna por ahí bueno no puedo resistirme a contar la anécdota a ver si la conoces tú tratado que eres un experto Nicolás Rey bueno su relación con Gloria Graham ¿conoces la historia? hombre no con todos sus detalles hay algunos detalles que se me escapan pues bueno que se entendían vamos se entendían pero luego conoces que se casó se divorció y finalmente se casó con con el otro hijo de es verdad se casó con un hijo de Nicolás Rey sí es verdad exacto sí sí pues no lo recordaba aunque lo había leído ya por ahí en algún sitio sí debo confesaros que no soy un gran amante de los líos amorosos de las estrellas yo tampoco me entero porque al investigar en biografías y en monografías en libros dedicados a la trayectoria de grandes directores o actores o actrices pues te enteras de chascarrillos pero no me interesan especialmente pero de todo es que tuvo un hijo con el padre y con el hijo tuvo sendos hijos madre mía o sea que el hijo mayor era el tío de su hermano algo así yo me costó entenderlo al principio el hijo mayor era el tío de su propio hermano tú te has dado cuenta de eso bueno seguramente a ver conociendo a Gloria Graham pues sedujo al padre sedujo al hijo y seduciría a sus propios hijos porque era un auténtico caudal de la naturaleza era una de las grandes actrices y trabajó en un lugar solitario con Humphrey Bogart que es la digamos la heroína de la película la anti heroína que es uno de los personajes si no lo habéis visto os animo a verla porque yo hombre diría la obra maestra de Nicolás Ray pero estando yo en la guitar me cuesta me cuesta darle el título en un lugar solitario de obra maestra de Nicolás Ray o rebelde sin causa también pero en esa película Gloria Graham creo que es uno de los personajes femeninos más importantes de la historia del cine incluidas todas las cinematografías no pongo solo la americana creo que ese personaje de Gloria Graham y la manera en que se va alejando en un romanticismo exacerbado y lírico del Humphrey Bogart del escritor del guionista Dixon Steele pues creo que eso en fin hay que analizarlo con mucho detenimiento aparte que es una de mis actrices favoritas o sea que no no oculto nada mi pasión sobre ella bueno pues lo dejamos aquí bueno la última pregunta y nos vamos ¿cómo analizarías la representación de la masculinidad en esta película? ¿de la masculinidad? sí porque claro hay el padre que es podemos decir que se representa de una manera muy ambigua pero al final con James Dean se habla con la chica y se habla de ser fuerte pero también ser como suave y hay una ambigüedad respecto al papel de la masculinidad en la película hay además contrastes está la masculinidad malentendida por parte de los pandilleros que en fin que son gente muy masculina y muy como eran esos pandilleros como El salvaje de Marlon Brando o tantas otras películas que son de gente que se sube en una moto a hacer ruido y someten a las chicas y luego existe la masculinidad de James Dean que es mucho más matizable y por supuesto la del personaje de Platón en cuanto a los padres pues ahí tienes una representación podemos decir de lo que era el padre de familia el cabeza de familia en los hogares americanos de la posguerra además creo que retratado con mucha dureza por parte de Nicolas Ray y de la Warner en esta película por lo tanto yo creo que a ver el modelo de masculinidad que plantea la película es el del personaje principal es el de el de James Dean un personaje que en fin que no es un pandillero en el sentido de su sentimiento masculino tampoco es el padre que va o en el futuro no va a ser el padre que niegue a una hija un beso cosa que si hace el padre de la chica y que no va a ser su propio padre tampoco aunque él y aquí veo un matiz a la hora de hacer la argumentación aunque él no quiere que su padre se humille delante de su madre incluso si os acordáis le llega a pedir que la pegue esto en fin estamos en el año 55 en la América del año 55 entonces bueno pues hay hay no sé mucho esto es un un poliedro no creo que haya una sola idea de la masculinidad en la película pero no lo había pensado nunca al hilo de tu pregunta pues se me ha ido ocurriendo un poco que hay muchas ideas de lo masculino en Rebelde sin Causa pero desde luego la que queda más duramente tratada es la de es la de los padres ese padre que trata a su hija de esa manera pero que rápidamente se arrepiente idolatra al niño pequeño porque es un varón y sin embargo a la chica primogénita la desprecia y la rechaza de esa manera y luego está el caso del padre de Jim que bueno pues es un hombre dominado completamente por su mujer ahí estamos viendo una crítica al matriarcado americano que en América en todo el siglo XX hay una sociedad matriarcal importantísima aunque aunque de alguna forma a Europa haya llegado una idea y sigue llegando sigue llegando una idea interesada crítica y negativa de lo que es el trato a la mujer en Estados Unidos en Estados Unidos el sistema matriarcal ha sido muy importante en los años ya digo prácticamente en todo el siglo XX y si me remonto al XIX también porque las películas de John Ford reflejan esa idea del matriarcado también y las de Howard Hawks ¿qué quieres que te diga? o sea la fiera de mi niña que es más que la ridiculización del varón por parte de la fémina entonces bueno pues en esa idea de lo masculino en Rebelde sin Causa veo muchas muchos enfoques el ideal o el idílico sería el de James Dean y el repudiable y rechazable el de los padres muy buena pregunta también perdón es que es muy interesante este asunto porque el reproche que hace el personaje de James Dean a su padre es que es un calzonazo y de hecho el retrato que hace Rey es tremendo porque cuando lo viste con el traje que no es un traje masculino para cocinar es un delantal femenino muy femenino además y cuando él torpemente tira la comida y empieza el reparto de roles domésticos que es una cuestión de la que hoy hablamos libremente y de otra perspectiva es completamente es aborrecido desde el punto de vista del protagonista porque significa una renuncia y un o sea mi padre es un calzonazo incapaz de someter a mi madre bueno esto es una defensa de la autoridad y de una concepción bueno y la encarna James Dean a mi me resulta curioso así como al mismo tiempo lleva su contraparte el papel de la chica de Judy que precisamente sale a la calle o se lanza al mundo porque su padre no la quiere y ojo que el tema de no darle un beso a los 16 o 17 años tiene una explicación y yo que soy muy viejo quizás lo he vivido de pequeño además soy chileno con lo cual lo he vivido de pequeño los padres a partir de una cierta edad cuando las niñas tenían la regla no solían besar a sus hijas para evitar cualquier tipo de ambigüedad entre otras cosas para evitar ser acusados de abusos a sus hijas por ejemplo en el caso de Dean yo creo que en esa evolución de la que hablábamos antes del personaje yo creo que entra también la faceta sobre la idea que él tiene de un padre en su preeminencia sobre la madre de familia claro él ha vuelto de la guerra efectivamente la madre ha estado esperando durante 4 o 5 años y no sabía si iba a ver ha estado trabajando ganando dinero con lo cual eso explica un poco el rol del matriarcado que has dicho exactamente y no sabe esa madre no sabe si iba a volver su marido o una caja de pino en muchos casos volvió una caja de pino pero no creo que el James Dean que al final se abraza a su padre y se deja proteger por su padre no creo que ese James Dean o ese Jim Stark ya le pidiera a su padre que maltratara o pegara a su mujer para imponerse a ella no lo creo no lo creo lo dijo Javier estándar ese es el momento clave en el que se conjura completamente la relación tormentosa el levántate el levántate es algo fundamental en la película sí claro al final lo que trata es de que el hombre no sé su padre pero la figura paterna se reivindique sobre todo eso es y bueno esto me está trayendo algo que no tiene nada que ver pero hay otro levántate importante con ella con la amiga Natalie Wood cuando John Wayne la coge por debajo de los brazos y la levanta en Centauros del desierto ella tiene cuatro grandes películas las demás son todas bastante malas para que vamos a engañarnos aunque ella sea buena pero y las cuatro son West Side Story Rebelde sin causa Centauros del desierto y Esprendedor en la hierba Esprendedor en la hierba y si la sacas de ahí Natalie Wood para mí se queda en muy poquita actriz pero en Centauros hay un levántate también que es ese momento en el que John Wayne Ethan Edwards levanta a Debbie y la sube al cielo del Monument Valley al final lo que trata esta película es una película de ascensión de crecimiento eso es eso es muy mística en ese aspecto muy mística bueno lo dejamos aquí tenemos que ir no podemos hablar luego hay otra pregunta de esta chica tan amable no la dejes con la duda que quizá podríamos verlo menos como el abrazo al final como una reivindicación pero y más como una aceptación de la ayuda mutua ¿no? en este caso porque está siempre Jim pidiéndole al padre que sea él el que dé las respuestas y yo veo ese último abrazo como una como el aceptar que no tiene todas las respuestas que juntos un poco se pueden subir algo un poco más sí claro al final es una comunión con esa masculinidad perdida que él busca que alansía en la figura paterna que es la que los hombres tenemos hacia aquella única figura el único modelo masculino que tenemos los hombres es nuestro padre o nuestro tío o nuestro abuelo en caso de que falte un padre así que para nosotros igual que para vosotras es vuestra madre esa figura en la que vosotros podéis reflejar necesita ese apoyo al final el adolescente lo que necesita es el proceso de aprendizaje hasta llegar a ser un hombre que finalmente lo que consigue James Dean cerrando la mortaja de su cadáver adolescente en ese momento al que te refieres yo veo un desplazamiento importante incluso en la planificación de la escena de la madre el propio Nicolás Ray la sitúa ya digamos extramuros de la relación padre-hijo la sitúa fuera incluso le da un plano en el que a ella se la ve ya digamos molesta porque su padre y su hijo o su marido y su hijo han conectado ya ya han conectado y entonces a ella le da un protagonismo desde luego secundario en esa escena pero la pone ya como estaba Ethan Edwards al final de Centauros del Desierto como outside la deja outside porque en buena medida ella es con su con su idea de superioridad sobre el padre de familia es causante de la situación que se ha producido en ese hogar aunque sea involuntariamente porque lógicamente una madre y una madre americana de los años 50 quiere lo mejor para su familia para su hijo para su hogar aunque vayan sean itinerantes o sean nómadas como en esta película que van recorriendo las ciudades hasta que su hijo se adapte de una vez pero creo que a ella le da el protagonismo negativo de lo que está ocurriendo en ese hogar Ahora sí de verdad lo dejamos aquí Muchísimas gracias a todos por venir Gracias Es el título más bonito que hay ¿verdad? Muchas gracias